La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El día del estudiante universitario es un día que tenemos que enarbolar, un día histórico donde el 21 de noviembre de 1957 un grupo de estudiantes de la UCB, igualmente de la Andrés Bello, salieron en contra de lo que era el sistema dictatorial del presidente de turno para ese entonces que era Marcos Pérez Jiménez. Una hecatombe generalizada a nivel nacional por todas las situaciones que vivía el país, una situación de crisis, una situación de miseria que no se velaba por los intereses del pueblo sino por los intereses capitalistas y burgueses que bueno, siempre han existido en la historia venezolana por intereses del mismo imperio norteamericano. Es importante reivindicar que en esas luchas murieron muchos compañeros, muchas compañeras en función de las mayorías, en función de las necesidades del pueblo. Una necesidad que bueno, lo decía Luis Beltrampiento Figueroa, una educación, una universidad abierta, pedagógica, democrática, participativa, laica y que todo el mundo tenga derecho a estudiar lo que quisiera en función del plan de la nación. El trabajo que se hace por el beneficio de todo el estudiantado de la UPEL, pues lo hacemos todos los movimientos de izquierda de esta universidad y pues no le hemos dado paso a que se cree en ningún grupo de la oposición. Aquí no hubo guarimbas, aquí no se paró la universidad por guarimbas, aquí no se paró la universidad por desestabilización de la oposición o de la derecha, de la dirigencia estudiantil de derecha de Venezuela. Y pues nosotros aquí seguiremos siendo el bastión y seguiremos luchando por las reivindicaciones estudiantiles del pedagógico en nombre del gobierno nacional bolivariano, en nombre de la izquierda revolucionaria, en nombre del comandante Chávez. En estos momentos vemos como en Venezuela desde los últimos 15 años, desde la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se genera una serie de cambios positivos para el pueblo venezolano, como una educación gratuita, somos potencia a nivel internacional, a nivel educativo. Tenemos bastantes beneficios a nivel estudiantil, reivindicaciones como mejor incremento de la beca, mejor incremento en el área de comedor, incremento en las residencias estudiantiles, una serie de cosas que la derecha venezolana ha querido vilipendiar. Y aquí está un movimiento revolucionario, un movimiento estudiantil revolucionario capaz de enfrentar con ideas, con debates, porque esa tiene que ser la universidad, una universidad abierta al pueblo, que la universidad se vista de pueblo pedagógico y que le brinde ideas necesarias y democráticas dentro de la universidad. Es importante también recalcar que debemos, entre toda la comunidad universitaria, en este caso la comunidad estudiantil, unificar criterios para que la derecha no siga avanzando, porque la derecha lo que pretende es claustrar la universidad, privatizarla, como pasó muchos años de la historia y también que lo vimos a nivel internacional, en caso de los compañeros de Chile, que en el 2002, 2003, 2004 lucharon por una universidad pública y abierta. Y aún lo vemos dentro de nuestro país, que una derecha venezolana pretende maniobrar a un grupo de estudiantes que sencillamente no entienden o no tan capacitados, o mejor dicho, no conocen la historia venezolana. Que es importante, el llamado que hacemos nosotros como estudiantes revolucionarios es que conozcan la historia, conozcan realmente lo que está pasando y que vean desde las dos realidades, desde las dos perspectivas, quién tiene la razón y la lógica mayoritaria en este sentido, el sector estudiantil revolucionario que apuesta a los beneficios completamente del pueblo y que vaya enmarcado a que la universidad sea una universidad abierta, socioproductiva y de la mano de la comunidad, que es realmente lo que nos interesa en este momento. Desde nuestra universidad, lo más cercano que tenemos en conmemoración a nuestro estudiante caído, que fue Héctor Guzmán, va a ser el 28 de noviembre, a las afueras o las inmediaciones del rectorado de la UCLA, donde ya cada año reivindicamos su nombre, el cual fue asesinado vilmente en las inmediaciones del núcleo Taravana de la UCLA por luchar por un comedor, por un transporte digno para el sector estudiantil. Lo mata en el año 91 el gobierno de Carlos Andrés Pérez, así como mató a muchos compañeros y compañeras que lucharon. Y fue en el mismo año que allanan la Universidad Central de Venezuela, el mismo año donde las políticas neoliberales fueron las que imperaban en el país y que, bueno, es importante seguirlo reivindicando y que aquí esté un movimiento estudiantil revolucionario en pie de lucha en función de cumplir con el comandante Chávez, con el comandante obrero Nicolás Maduro y seguir profundizando las líneas revolucionarias que son las que realmente van a velar por la garantía y calidad de vida del pueblo venezolano. Sí, Manuel Vera, la compañera Alicia Rodríguez del Estado Lara, que realmente fueron asesinados vilmente bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez y para ese entonces el gobernador era Mariano Navarro, que realmente buscaban era sencillamente jugar el juego de la derecha venezolana, en este caso los derechos del imperio norteamericano. Antiguamente, según la historia, lo que se plantea es que las luchas eran realmente por las necesidades de un pueblo, las necesidades que un pueblo que pasó hambre, un pueblo que comió perrarina, y lo decía, y lo dijo claramente Mario Virseño Uragorri, que decía las necesidades de un pueblo tienen que ser el vital, el pilar fundamental para la sociedad venezolana, en este caso para un gobierno. No puede ser posible que la derecha venezolana siempre le dio las migajas al pueblo. En este sentido, en estos últimos años, en estos últimos 15 años, no, ha sido completamente el contrario. ¿Quiénes son los que han salido de la calle? Sencillamente grupos, grupos o pequeños grupos de personas que sencillamente velan sus intereses minoritarios, porque el pueblo verdadero, el pueblo de a pie, el pueblo que viene con su sudor y esfuerzo luchando para que las políticas se mantengan, están allí contentos, sí, existen diferentes metodologías y situaciones que tendríamos que revisar y analizar, pero el pueblo venezolano, el pueblo revolucionario está consciente de que las políticas que se han venido implementando han sido las más correctas que han velado por el interés del pueblo en su mayoría. No como antiguamente que la universidad era cerrada y que solamente los hijos de papá y mamá o los que tenían un alto poder adquisitivo eran los que entraban. O mejor aún, analicemos el caso de la Fundayacucho. ¿Quiénes eran los que tenían los beneficios de las becas de Fundayacucho? Los hijos de las personas adineradas o si un pobre entraba, le quitaban toda una vida o si es posible de 5 a 7 años de salario para que la cancelaran. Hoy en día no, la beca es gratuita a todo el mundo, sin ver región, es de una manera muy laica, sin ver de qué sentido venga si eres negro o blanco, sin ningún tipo de limitantes. Sencillamente se garantiza el beneficio para todos los venezolanos como lo contempla la Carta Magna. Entonces la diferencia es esa, sencillamente un sistema político que en este sentido beneficia a la gran mayoría y que las minorías, sencillamente titiriteadas por el imperio norteamericano, son las que se han visto afectadas y que bueno, se saldrán sus lacayos a defender, para que esté un pueblo revolucionario consciente y combativo al momento de cualquier situación, con una lluvia de ideas, debates, porque así nos caracterizamos nosotros, con ideas sólidas y contundentes para resolver situaciones y que vayan enmarcadas en el beneficio social, que es lo que todos queremos. Estaba a la hora, se están haciendo, se va a hacer un concierto el día sábado en la Plaza de los Ilustres, van a estar diferentes grupos musicales para conmemorar el Día del Estudante Universitario, ya en lo regional se han hecho caminatas, se han hecho jornadas sociales, se han hecho jornadas médicas de salud, jornadas deportivas, todo esto en conmemoración del mes del estudiante universitario, por supuesto sabiendo que estamos en el año bicentenario de la juventud. La calle nos da voz, rostro y nombre, aquí habla el pueblo.